Después de que la pandemia impidiera celebrar el orgullo el año pasado, la manifestación ha regresado este sábado a las calles de Madrid, sin carrozas, con mascarilla y distancia de seguridad y abanderada por la recién aprobada ley trans, como ha remarcado la portavoz del Partido Socialista, Adriana Lastra. Estoy convencida de que saldrá con una amplia mayoría, en este caso, quitando los partidos de la derecha y de la extrema derecha, que como sabéis, siempre intentan coartar cualquier avance en derechos, pero el resto de la Cámara apoyará esta ley sin ninguna duda. Otra de las grandes protagonistas ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien no ha faltado a la cita. El orgullo siempre es una fiesta de los que nunca habían sido invitados a la fiesta, nunca más una fiesta sin las personas LGTBI, nunca más una fiesta sin las personas trans, y creo que ahí estamos donde tenemos que estar, del lado correcto de la historia. Otros representantes políticos, como Rita Maestre, Mónica García, Íñigo Rejón, Edmundo Valo, Begoña Villacís, también han acudido a la marcha. En nuestras calles uno se puede besar con quien quiera, uno se puede besar con quien quiera y se puede casar con quien quiera. Madrid es el aire que se respira fuera del armario y Madrid no va a permitir que nadie vuelva a meter a nadie en el armario. Es una inmensa reivindicación por la libertad, y es una reivindicación por las libertades conquistadas y por las libertades que nos quedan. Los manifestantes han recorrido los dos kilómetros que separan la plaza de Carlos V y la plaza de Colón, y un año más han vuelto a reivindicar sus derechos por las calles de Madrid.